Bueno, pues continuamos con este primer panel, estructuras de madera para la edificación. Tenemos con nosotros a Sergio Builblasco, ingeniero industrial, director técnico de GESFER. Sergio nos va a hablar sobre ingeniería y construcción en madera. Cuando quieras. Muy bien. Ahora, sin problemas técnicos. Perfecto. Buenos días. Bueno, en esta presentación vamos a hablar brevemente de algunos aspectos importantes y fundamentales para la construcción con madera. En GESFER llevamos 26 años de experiencia en el sector de la construcción con madera. Contamos con 8.500 metros cuadrados de instalaciones para la ingeniería y la fabricación situados en Almudébar, en Huesca, a 50 kilómetros de Zaragoza. Y también contamos con una delegación centro ubicada en Madrid. Una de nuestras principales características es la flexibilidad a la hora de poder desarrollar cualquier tipo de construcción con madera. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Aquí este plano es el edificio de eficiencia energética de Zaragoza, cuya cúpula se resolvió con una estructura de vigas curvas de madera y un sistema de tratamiento metálico. El proceso comienza en nuestra oficina técnica. Comenzamos elaborando un diseño en tres dimensiones, a partir del cual realizamos la fabricación utilizando sistemas de controles numérico. Después realizamos el transporte de los materiales hasta la obra y, posteriormente, la instalación de los mismos. Los procesos de ingeniería y montaje de estructuras de madera están sometidos a auditoría externa por parte de ITIM, lo cual se refleja en el sello de calidad correspondiente. Aquí vemos una vivienda unifamiliar en ejecución, la vivienda terminada. En este caso, el revestimiento exterior se realizó con un sistema de fachada ventilada cerámica. Este plano corresponde a la biblioteca Casa de Fieras del Parque del Retiro, aquí en Madrid. Algunas fotografías de la obra terminada. Aquí podemos ver una escalera helicoidal. Este es un edificio para una estación de esquí en Teruel. Vemos un interior donde apreciamos unos pilares cilíndricos de madera laminada, unas jácenas principales también de madera laminada y unos forjados y muros de tablero contralaminado. Aquí podemos ver una panorámica de la estación. Aquí apreciamos las dimensiones reales del complejo. Esto es un colegio realizado con pilares y vigas de madera laminada. Aquí tenemos la estructura de una vivienda unifamiliar. En este caso, el revestimiento exterior se realizó con madera diroco. Este plano corresponde al Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque. Una foto de la obra terminada. Esto es un edificio de viviendas. Aquí empleamos un revestimiento de madera y un sistema innovador de unos paneles modulares prefabricados en piedra. Una vista interior del edificio. Esta estructura corresponde a un polideportivo realizado en esta ocasión con un sistema de cerchas y correas de madera laminada. Esto es una vivienda unifamiliar aquí en Madrid. Esto es una pasarela peatonal resuelta con un sistema de vigas de celosía. Aquí tenemos una vivienda unifamiliar ejecutada en Asturias. Podemos ver a la izquierda un momento de la ejecución y a la derecha la obra terminada. En este caso, la fachada se resolvió con un sistema SATE compuesto de lana de roca, como podemos ver en la fotografía de la izquierda, y un revestimiento exterior de mortero. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso se trata de una cubierta ondulada. Resuelta con un sistema mixto de vigas curvas metálicas y vigas curvas de madera laminada. Sobre esta estructura se colocó un revestimiento cerámico formando un mosaico de colores. Aquí tenemos un hotel realizado con el sistema de tableros contralaminados y revestido con una fachada de alerce. Varios ejemplos más. Una iglesia, un salón de eventos. Ejemplos todos ellos que nos dan muestra de la diversidad de proyectos realizados por nuestra empresa, por GESPER. Bueno, entrando ya un poco en la cuestión de la presentación, vamos a hablar de algunos aspectos relevantes a la hora de diseñar correctamente madera. Tenemos, por un lado, aspectos relacionados con la seguridad estructural, incluyendo los casos de sismo e incendio. Y, por otro lado, otros aspectos también importantes, como son la durabilidad, el ahorro de energía y la protección frente al ruido. Con respecto a la seguridad estructural, pues sabéis que forma parte del código técnico el documento de estructuras de madera. Y con respecto al tema sísmico, las normativas de referencia son el eurocódigo 8 y la norma de construcción sismo resistente. En caso de sismo, es importante diseñar unos pórticos bien arriostrados, capaces de resistir acciones horizontales. Planear siempre que sea posible una simetría e irregularidad en plantas del edificio. Y el uso de uniones dúctiles para liberar la energía del terremoto. En construcción con madera siempre es muy importante el diseño de las uniones, pero en el caso de sismo se convierte prácticamente en crítico. Con lo cual hay que prestarle mucha atención. Una de las grandes ventajas que tiene la construcción con madera en caso de sismo es que la ligereza del material se traduce en menores fuerzas sísmicas. Si a esto le sumamos un diseño de uniones dúctil, obtendremos todavía un mejor resultado. Vemos un ejemplo. En esta construcción, por ejemplo, se ha utilizado un sistema de paneles pequeños, en vez de haber utilizado un bloque monolítico. Así lo que hemos conseguido es un mayor número de juntas y una mayor disipación de energía en caso de sismo en las mismas. Es importante el análisis de la resistencia y estabilidad ante acciones horizontales, que vienen fundamentalmente, como sabéis, de viento y sismo. Comenzamos con la modelización del edificio, a partir de la cual obtenemos la solicitación en cada uno de los elementos. Este plano, que corresponde a una obra en ejecución ahora mismo en Madrid, corresponde a un diseño de uniones precisamente para transmitir esos esfuerzos entre los diferentes elementos y también a la cimentación. Con respecto a la seguridad en caso de incendio, hay dos aspectos importantes. Por un lado, la resistencia al fuego, donde debemos garantizar un tiempo de resistencia a la estructura, acorde al tipo de uso del edificio, tal y como se establece en el código técnico. Y sin olvidar la reacción al fuego, que debe ser acorde para cada elemento constructivo, también a la exigencia del código técnico. Con respecto a la durabilidad, otro aspecto también muy importante, debemos aplicar el tratamiento adecuado en función de la clase de uso. Para ello, en GESFER disponemos de sistemas y procesos de tratamiento controlados y certificados por Tecnalia. Gracias a la certificación y al control de Tecnalia, podemos garantizar la eficacia de nuestros tratamientos. Con respecto al ahorro de energía, debemos garantizar que se cumplen las prestaciones establecidas en el código técnico. Para ello, calcularemos la transmitancia térmica de cada uno de los componentes y, con especial importancia también, comprobar la ausencia de condensaciones, tanto intersticiales como superficiales. En el ejemplo, nos hemos ayudado de una lámina reguladora de vapor para mejorar el comportamiento. Aquí vemos una gráfica correspondiente a un hotel ejecutado por GESFER, correspondiente a un día de verano. Podéis comprobar que la temperatura exterior oscila entre 34 y 16 grados aproximadamente y como las diferentes capas de la solución de cerramiento proyectada nos amortigua en esa oscilación térmica, de manera que la temperatura interior se mantiene prácticamente inalterada. Si hacemos la misma representación en función del periodo de horas de un día, comprobamos cómo la amplitud térmica exterior es de 18 grados, mientras que la interior ha bajado a 0,3, manteniéndose prácticamente estable la temperatura interior. Para todo ello, en GESFER disponemos de sistemas para la monitorización y termografía de proyectos ejecutados. Vemos algunos ejemplos de algunas termografías realizadas. Esto es una vivienda no familiar. Aquí tenemos otro edificio. Otro tema importante es la protección frente al ruido. Debemos garantizar niveles de aislamiento tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos. Para ello, en GESFER contamos con una cabina de ensayos cuya configuración en vertical, con una cámara encima de la otra, nos permite realizar tanto ensayos de ruido aéreo como ruido de impactos. Además de ello, en colaboración con el grupo de vibroacústica de la Universidad de Zaragoza, hemos realizado ensayos de diferentes trabajos realizados. Estos ensayos in situ nos han dado resultados satisfactorios. Con lo cual, estamos en condiciones de garantizar un buen cumplimiento del código técnico en este aspecto de la protección frente al ruido. Por todo ello, y ya para terminar, comentaros que desde GESFER ponemos a vuestra disposición todos los medios y recursos necesarios para poder llevar a cabo con éxito cualquier tipo de construcción con madera. Muchas gracias por vuestra instrucción y buenos días. Gracias. 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 Gracias.